Beroese Adiós Sango Papá Nailas Sanguía de Parque Cabe, nos vamos Como una toma XV necesaria Si, uno Y Sango, y Sango, y Sango, y Sango, y Sango, y Sango ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Cantos! ¡Yo quiero ganar toda la gente en el abono! ¡Ven a la desvía, pero en el año, señor, es como se merece! ¡Vamos a disfrutar el aniversario! ¡Voy a tomar el bebé! ¡Cantos buenos! ¡Vamos a ganar la pico! ¡En el saludo de la paz! ¡Vamos a ganar la paz! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar la paz! ¡Vamos a ganar la paz! ¡Cantos buenos! ¡Soy bonita! que el fin de la noche se pintó, que el fin de la noche se paga de tu vida siempre de vivir, tu imate lleno de dulzura y amor con la noche, con la noche, con la noche, con la noche con la noche, con los momentos, los que pasamos que tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá con la noche, con la noche, con la noche, con la noche con la noche, con la noche, con la noche, con la noche Así, así, así Que los rivales Rúne así Como suena Como suena Los afueros La reducción de oro La reducción Cuando todos los grupos Y seguimos Feliz aniversario para el mundo Nosotros te llamamos aniversario ¡Viene! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!